...de patrimonio. Nosotros trajimos un esquema con mis colegas, bien sencillo. Patrimonio, ¿qué es esto? Que ven acá, carros alemólicos, el desfile inaugural del 18.1 o las llamadas. El carro de Chalá, que es el más grande, por supuesto, y acá, miren, el carro de otro café. Esta es la acera norte y abajo el patrimonio clarito. Este es igual a 40 kilogramos, masa de tortas fritas o bizcollos, o pan, o también tortugas, pueden ser miñones, pueden ser... Acá tenemos la ramla, la ramla, auto que va para allá, como se construyó la ramla, ¿verdad? Las autos serán diferentes, pero bueno, en este caso es lo mismo. El CIDES, el carro CIGIA, ¿verdad? Es igual a 40 kilogramos. Después tenemos CEN y COSEN, tenemos el CEN, es la sociedad médica y COSEN, la emergencia moderna. El OP, HIP-HOB, que no es parte del patrimonio, pero está por hacerlo, y esa es una ley que se está por ocupar, que el HIP-HOB sea parte del patrimonio, ¿verdad? Seguimos para abajo. La tarjeta, todo acá, el neto, es igual FUGOLCLUB, clarísimo. FUGOLCLUB, acá, ¿no? Sí, nos habíamos olvidado del consolero, ¿sí? Para abajo, partidas, de tu consolero, la A, ¿verdad? Y acá está en la T, la unidad partidas, y acá en la O, de la O, de otro que está atrás del T, ¿verdad? Sí, y bueno, más o menos nosotros en el que patrimonio es igual Murga, ¿sí? Murga y la GD es general, Murga general, generalizada para todo el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si, si el Tito se lo pone, lo corta Morales. Sí. Entonces, por ende, el FERNÉ lo pone Fabián Olí. Bien, el FERNÉ, que no es, es una buena pregunta, porque el FERNÉ no sería parte de nuestro patrimonio. Si, ¿no? Ahí habría que ver con los hermanos argentinos. Olí, claro, Olí, perfecto. Y ahí vamos. Perle, tres, diez.